Génesis capítulo 21 versos 2, 3 y 6 Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Primero Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.